¿Cómo les va mis los besos queridos amigos de youtube? espero que estén bien en este caso les voy a traer que dije iba a traer una review de una de mis nuevas guitarras pero no es nueva es usada porque ya no se consigue más nueva su sonido de producción incluso terminaron arrancaron a partir del 93 por ahí más o menos hasta el 2001 2002 a esta si no me equivoco no sé bien el año pero es entre el 90 y 99 y el 2002 calculo que debe ser 2001 por ahí madera de caoba tapa de arce tal cual tiene las maderas de una gibson de una gibson estándar y es coreana la marca es coreana honor rockbook pro rp250 por qué hago el review porque no hay review en español de esta guitarra y están todos en inglés o sea hay reviews de esta guitarra pero en inglés no hay en español qué pasa una guitarra que la recomiendo el 100% dos micrófonos handbaggers en el selector de tres posiciones controles individuales de volumen de tono para cada micrófono un acabado impresionante se pueden ver ahí incluso se ve el reflejo de del celular con el grabo terminación es excelente el arce flamiado por cierto micrófonos tipo dimarcio super distorsión coreana no es china coreana incluso tiene ahí el jack color crema que normalmente en las les poles chinas viene el coso de metal la chapita de metal plateada no bueno para mí esta es la mejor guitarra les pol que pueden conseguir en mejor calidad en relación calidad-precio por qué por qué es lo más económico que hay si las consiguen en segundo o sea en segunda mano la van a conseguir sí o sí nueva no ya no hay pero de segunda mano la van a conseguir y quédensela porque van a ser felices con ella así como dije que la leonard es trató de hacer dentro de lo más económico lo mejor que había esto dentro de lo más económico es lo mejor que hay por qué por la les pole de ahora las después de ahora están hechas de cajón de manzana o sea las chinas no están viniendo bien las terminaciones eso sí está bien pero la madera no es auténtica incluso yo tengo una del año 2010 una preston les pole cartón le tuve que hacer ciertas modificaciones para que quede bien bien para poder salir a los escenarios y esas cosas y está simplemente no le tuve que hacer nada solamente le cambió las perillas porque venía con las speed las rápidas o sea las planas las chatas tipo default studio o castón como lo quieras llamar y le puse la de la estándar la samba lo quedaba mucho mejor así que bueno vamos a escucharla bueno sonido limpio ah 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 combinación damos micrófonos micrófono del mástil distorsión micrófono del puente micrófono del puente micrófono del puente micrófono del puente ¡Gracias! 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 No sólo ¡Gracias! Bueno, como pueden ver Se comporta muy bien Tanto para el punk como para el rock Hard rock Rock alternativo El rock progresivo, obviamente El metal O sea, es una respawn auténtica a todo terreno Para lo que quieran Ustedes para eso les va a servir O sea, no hace falta tener una guitarra con Con, no sé Que sea tipo una super strat para sonar a metal No, esta guitarra se los da ¿Quieren una guitarra para punk? Esta guitarra se los da Una guitarra para tocar rock? Esta guitarra se los da Hard rock lo mismo también Esta guitarra se los da Así que bueno Esa es la La otra guitarra que les digo Que le hice modificaciones Y ahora quedó bien Así que pronto voy a Va, si no es que lo subo Al mismo tiempo que sube este video El video sobre esa guitarra De cómo quedó Así que bueno Vamos a ver La próxima amigos Recuerden Honor Rockwood Pro RP250 Si la encuentran en algún lado Van a ser felices Se los aseguro Shoutout La otra y Gracias por ver el video.